Vamos a buscar en nuestra Biblia, rapidito, en San Mateo, capítulo 19, versículo 14, póngase sobre sus pies, que vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya. San Mateo, capítulo 19, versículo 14, su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Gracias, Señor. Vamos a leer por las palabras que fueron leídas. Padre, gracias, Dios mío. Mira tu palabra que fueron leídas. No te pedimos que las bendigas porque ellas son benditas. Dios te la gloria. Te pedimos que tú seas el que esté hablando. O ver el Señor en esta tarde, palabra de vida, palabra de abundancia, palabra, Dios mío, que levante, palabra que transforme, palabra que cambie, el diente de la gloria. Levante su mano ahí, comience a alabar el nombre del Señor. Levanta su mano al cielo. Aleluya. Y comience a glorificar el nombre del Señor. Padre, gracias, Dios mío, que tu poder, aleluya, se mueve en esta tarde, en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede sentarse, gloria al Señor. Aleluya. Dale la mano que le queda al lado y dígale, venga Jesús. Dígale, venga Jesús y trae tu niño también. Gloria a Jesús. ¿Por qué predico bajo este tema, hermano? Venga Jesús y trae tu niño también. Aquí hay muchos niños, pero también hay padres que están aquí en esta tarde, escuchando la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y tienen su hijo, y yo les vengo a decir a los padres y a los niños también, que vengan a Jesús y conviértanse a Cristo. Amén. Dice que unos padres fueron a presentar a su niño a Jesús, pero los discípulos dijeron, no, no entren a Jesús. Aleluya. En parte yo me voy con los discípulos, porque los discípulos le dijeron que no entra a Jesús. A veces los niños son alborotados, a veces los niños siempre les gusta jugar, o con el Señor siempre están hablando con el amigo, están hablando con la amiga, gloria al Señor. Y son, o con el Señor, muy, o con el Señor que juegan, gloria al Señor, porque hace la infancia. Pero, hermano, o con el Señor, Jesús dijo, dejar a los niños que vengan a mí, o con el Señor, con todos sus defectos, o con el Señor, no pare la bendición. Esto fue lo que le dijo, o con el Señor Jesús, aquellos discípulos. Cuando, o con el Señor, hay padres que vienen, presentan a su niño aquí a la iglesia, gloria al Señor, para que el Señor lo cuide, para que el Señor lo transforme, para que el Señor lo guarde. O con el Señor, usted viene, ¿qué? O con el Señor, aquí lo presenta, o con el Señor, pero cuando sale allá afuera, o con el Señor lo primero que el niño está bailando, música impía, su nombre. Usted presenta el niño aquí, gloria al Señor, y cuando sale afuera, lo primero es que hace, gloria al Señor, o que se ponga el niño a decir malas palabras, o con el Señor que se porte mal. Usted se lo entregó a Dios, pero también se lo entregó a Satanás, a mí. Y los padres deben entender que deben instruir a sus niños en los caminos de Dios. Hay padres que dicen, yo quiero tener a mi hijo bien, yo quiero que mi hijo crezca, o con el Señor, bien, respetando a todo el mundo, o con el Señor, pero deja que se unte con los amiguitos, que lo enseñan a hacer mal, aleluya, le enseñan, o con el Señor, a robar, lo enseñan a decir malas palabras, lo enseñan a hacer un sinnúmero de cosas, pero usted quiere que su niño sea ejemplar, aleluya, pero usted lo está dejando que salga, con un sinnúmero de amigos, que lo pueden dañar, amén. El niño, orden del Señor, es importante a la familia, porque el niño, orden del Señor, tiene, orden del Señor, puede que lo que dice el predicador, se le pueda entrar a los niños más grandes, con adultos, amén. Que el niño puede escuchar, una palabra y decir, orden del Señor, que no hablen mentiras, y usted ve que el niño, orden del Señor, dice, ay no, yo no puedo hablar mentiras, porque eso es de Satanás, y el niño está, orden del Señor, guardándose para Dios, pero viene el otro amigo, y le dice, orden del Señor, vamos allí, vamos, orden del Señor, tú ve ese carrito, vamos a robárnoslo, aleluya, se los roban, orden del Señor, aleluya, y cuando la persona, el dueño del carro, pregunta, aleluya, a los niños, quien, orden del Señor, cogió el carro de ahí, ah no, yo no sé, aleluya, orden del Señor, el amigo, le enseñó al otro, a que hable mentiras, amén, y no solamente el padre, el niño también, debe de saber, que debe de cuidarse, que debe de, orden del Señor, decir, wow, lo que yo estoy haciendo, está mal, porque así, el niño, puede crecer, orden del Señor, bien, y puede llegar al reino, de los cielos, aquí lo dice la palabra, en San Mateo, su capítulo 19, versículo, orden del Señor, 14, dejarle a los niños, y van a ir a mí, y no se lo impidáis, porque de lo tarde, es el reino de los cielos, amén, porque de lo tarde, es el reino de los cielos, porque para entrar al cielo, hay que ser como niño, amén, y por qué hay que ser como niño, porque el niño, no habla mentira, el niño, no dice mala palabra, el niño, nace limpio, amén, usted puede ver, a los niños, de un año, con el Señor, diciendo mala palabra, no, nunca, es un niño, tiene la mente limpia, por eso que hay que entrar al cielo, como niño, hacerle un aplauso al Señor, aplausos, la persona debe limpiarse, hermano, debe de pensar, y decir, wow, lo que, donde el Señor, está haciendo, está mal, tiene que detenerse, tiene que decir, Señor, perdóname, porque todo el tiempo, pecamos, amén, todo el tiempo, pecamos, pero lo que hay que pedirle, orden del Señor, es perdón a Dios, hay gente que hace la cosa hoy, y al otro día, la sigan haciendo, y eso no es así, hermano, debemos de, de recapacitar, entender, y saber, si hice esto malo hoy, mañana yo no lo puedo hacer, si dije una mentira hoy, mañana no puedo decir mentira, tengo que dejarlo, padre, que dejan a su niño en su casa, y no lo traen a la iglesia, que dejan a su niño con los amigos en la casa, se ponen a ver películas raras, se ponen a ver muñequitos raros, que es lo que le enseñan el mal, a su nombre, el padre debe decirle a los niños, oye el Señor no haga esto, y si el niño lo sigue haciendo, corrígalo, a su nombre, a su nombre, dice la palabra aquí, corregir al niño con vara, y hay padres que dicen, no porque ese niño lindo de la casa, no porque está muy pequeño, yo no le puedo dar, porque ese niño, oh gloria al Señor es muy inocente, no hermano, ya después que el niño tiene siete años, ya él sabe lo bueno y lo malo, a su nombre, si el niño no lo obedece, le dice vete al colmado, y el niño dice, no yo no voy para el colmado, y al otro día, y al otro día, usted le dice, ve al colmado, no, yo no voy al colmado, ya el niño, no lo está respetando, ya el niño no lo está respetando, ya el niño hay que corregirlo, ¿por qué? porque a medida que va creciendo, no lo va respetando, se va de la casa, y usted le dice, ven, no, no, yo me voy, y después que el niño, el joven, cae preso, ay, mi niño, que mi niño, gloria al Señor, aleluya, siempre estaba en la casa, que mi niño, siempre estaba ahí conmigo, el niño está en la casa, es por usted, porque usted fue que le dio esa crianza, a su nombre, a su nombre, estoy hablando con los padres, estoy hablando con los niños, aquí en esta tarde, que los padres deben de corregir a su niño, aunque los niños, cuando el Señor le diga, estén pequeños, tenga, allá hay una persona de la iglesia, que su niño tiene cuatro años, y lo corrige, lo corrige hermano, porque hay que saber, que el niño, debe de ser corregido, porque si no, no lo va a respetar, gloria a Dios, hoy el niño, arreempuja a alguien, usted lo deja, mañana, lo arreempuja a mayor, y usted lo deja, y lo sigue empujando, 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 hasta que le da un golpe, pero por qué, el niño, ordena el Señor, no hace esto, porque usted no le pone, un stop, usted no le dice, usted se tranquilo, yo he visto padre, que los niños están, haciendo algo malo, date quieto, solamente, y el niño, aceptate quieto, solamente, y el niño sigue, haciendo la cosa, y así el niño, va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, al niño, hay que guiarlo, desde pequeño, porque, yo puedo, doblar un palito, y partilo, pero, vaya, y doble, un tronco, y partalo, me entendió, lo que le dije, que, al niño, desde pequeño, usted lo puede, instruir, pero ya cuando, está grande, ya no hay forma, de instruirlo, a su nombre, a su nombre, mi padre, me ha venido instruyendo, desde pequeño, en la casa, diciéndome, esto no se hace, esto no se hace, esto si se hace, esto se hace así, y esto no, esto está mal, y esto está bien, a su nombre, un día, hermano, mi tía fue, allá a la casa, prendió la televisión, pero, pero ya yo tenía, en mi mente, que, allá, en la casa, no se podía ver, nada, que no podía dañar, que no podía ver, música impía, que no podía ver, que no podía ver, que no pueda decir, malas palabras, y cosas que no dañen, porque, cuando usted, entra al evangelio de Dios, todo cambia, todo tiene que cambiar, amén, y cuando, mi tía prende la televisión, yo tenía como cinco años, y hermano, cuando, yo escucho, ese sonido, de esa música impía, yo voy, al cuarto, en mi cuarto, que ella está, y le apago la televisión, y le digo, aquí no se puede ver, esa música impía, si usted se fija, es mi tía, y yo le apago la televisión, porque la cosa de Dios, se respeta, amén, y tuve gente, que por eso, que se daña, porque hermano, deja, no porque, esa es mi tía, esa es mi papá, esa es mi abuelo, esa es mi abuela, que vino de allá, de Nueva York, puede venir del fin del mundo, y ya cuando, ahora ya está marcado, cuando algo está marcado, no se puede quitar, a su nombre, a su nombre, debemos de entender, que lo que Dios nos puso, Satanás, no lo puede quitar, tú sabes por qué, yo le pagué la televisión, a mi tía, porque en mi cuarto, es que yo ayuno, porque en mi cuarto, es que yo oro, porque en mi cuarto, es que el Señor me habla, alguien levanta la mano, y adora a Dios, en mi cuarto, que yo le pido al Señor, Dios mío, y hay gente que dejan que, oye al Señor, que Satanás dañe su territorio, ahí es que tú peleas, santo Dios mío, alguien levanta la mano, ahí es que tú peleas, ahí es que tú clamas, no dejes que Satanás dañe, lo que Dios te entregó, levanta tu mano ahora, no dejes que Satanás dañe, lo que Dios puso en ti, por eso es que hay gente, que tú lo ves en la calle, hombre señores, y ya no sirve, ¿por qué? porque dejó que Satanás, entre a su vida, y quitar a lo que Dios puso en ellos, si yo dejara que mi tía, siguiera con, oye al Señor, con eso ahí, yo me incentro también, y me daño, a su nombre, debemos de entender, que si usted ve a su niño, siendo, oye al Señor, que lo están poniendo a hacer algo, déjala a su niño, y diga, venga para acá, por eso es que, hay jóvenes que le pasan la cosa, porque ya la madre, le dice, no salga para afuera, no salga de la casa, no salga, no salga, y tú ves que, el joven sale, porque ya tiene una cédula, tiene 18 años, ya se gobierna su nombre, yo puedo tener 50 años, y todavía voy a seguir respetando a mi padre, me puedo ir de la casa, porque me tengo que casar, y tengo que tener mi familia, pero hermano, yo siempre, voy a respetar a mi padre, porque si no fuera por él, yo no estuviera aquí, primeramente por Dios, y después por él hermano, amén, porque, es la guianza hermano, la guianza, dice la palabra, instruir al niño, los caminos de Dios, y aún después de viejo, no se apartará de él, aún después de viejo, no se apartará de él hermano, porque cuando el niño viene a la iglesia, aleluya, lo ponen a cantar un coro, lo ponen a cantar una alabanza, al culo del Señor, lo ponen a predicar, y al niño le va gustando las cosas, al niño le va encantando las cosas hermano, y ahí se va guiando, se va guiando, se va guiando, y usted ve que, cuando crece, crece pastor, evangelista, profeta, cantante, misionero, a mí, instruye al niño, en los caminos de Dios, mire, mire, a mí un hombre llamado Jairo, y este hombre tenía una niña, que estaba enferma, y él fue donde Jesús, pero por qué, porque él entendió que Jesús, era la solución al problema, que tenía la niña, usted ve que hay gente que, cuando tienen dolor de cabeza, cuando tienen, cuando tienen problema económico, ay, dame donde el brujo, hay otros que hay ahí, porque, déjame decirle que me resuelva este problema, usted ve que, el brujo, cuando el Señor busca un pote, cuando el Señor lo que hace, cuando el Señor una mezcla, lo entra en el pote, entra dólar, a su nombre, ay, yo no tengo dinero, y usted ve que entra dólar, y entra algo ahí adentro, toma que los dineros, te van a llegar en dólar, usted ve que pasa tiempo, tiempo y no llega, el brujo te quita el dinero, y no te resuelve, a su nombre, pero Jesús de Nazaret, no te quita el dinero, y te sana, déselo fuerte si es para el Señor, déselo fuerte si es para el Señor, déselo fuerte que es para Dios, Jesús te resuelva los problemas, solamente hay que creerle en Él, amén, y dice hermano, que cuando este hombre estaba allí, que fue donde Jesús, él estaba hablando con Jesús, que su hija estaba enferma, y se le aparece un criado, y le dice, Jairo, tu niña está muerta, ya no molesta más el maestro, pero oye la palabra que le dice Jesús, viendo a este hombre amedrantado, viendo a este hombre llorando, viendo a este hombre en un proceso, oye la palabra que le dice, a Jairo, sólo cree, sólo cree, sólo cree, sólo cree, sólo cree Dios mío, esto es una palabra muy fuerte hermano, tú en un problema, en una calamidad, decirte que sólo cree, en una angustia, en un proceso, decirte que sólo cree, gloria a Dios, este hombre creyó en las palabras que le dijo Jesús, y fueron a la casa de Jairo, había una multitud de gente llorando, porque ya la niña estaba muerta, la gente piensa que tu ministerio se acabó, a su nombre, la gente piensa que ve a esos niños, y dicen no, porque esos niños no pueden hacer nada, yo he visto gente diciendo, yo voy, donde Juan Carlos Arrigan, para que me oren, y me quite, el problema de SIDA, el problema de cáncer, cuando yo oigo esto, yo digo wow, porque el mismo Dios que tiene Juan Carlos Arrigan, lo tienes tú, el mismo Dios que tiene Tivilloso, lo tienes tú, y porque, hermano, usted tiene que ir, un evangelista, está bien que usted vaya, para que le oren, porque ellos portan la unción de Dios, pero usted tiene a alguien, que ellos tienen, que resuelvan los problemas, a mí, solamente hay que pedirle a ellos, solamente hay que pedirle a él, que él va a resolver, lo que usted necesita, a mí, a mí, y cuando Jesús entra a aquel lugar, le pone la mano a la niña, y le dice, niña, talita, a ti te digo, que te levantes, a ti te digo, que te levantes, es una palabra que le dio, Jesús a aquella niña, y la niña se levantó, pero, ¿por qué se levantó? Porque, hermano, Jairo no fue a otro lado, Jairo fue donde Jesús, la niña se levantó, porque Jesús, hermano, cuando estaba, en la cruz que murió, escúcheme esta palabra bien, lo que yo voy a decir ahora, cuando Jesús murió en la cruz, que él estaba en la tumba, todo el mundo pensaba que Jesús, estaba muerto, pero el tercer día, Jesús resucitó, a su nombre, y si Jesús resucitó, fue porque él venció la muerte, y si él venció la muerte, él tenía que decirle, el espíritu de muerte que tenía aquella niña, que salga de ella, y tenía que salir, denle un aplauso fuerte al Señor, déselo fuerte que para Cristo, déselo con vida, así que Jesús resuelve todos los problemas, amén, porque él venció la muerte, en aquella tumba, y la niña resucitó, y eso fue un impacto, hermano, amén, denle un aplauso fuerte al Señor, ven a Jesús, y trae a tu niño también, ese fue el tema de esta tarde, gloria al Señor, quiero ver la mano levantada, de los amigos aquí, en esta tarde, que levante la mano al cielo, quiero ver la mano levantada, la mano levantada, de los amigos, los amigos, los amigos, que están aquí, los amigos que están aquí, los amigos, levanta su mano al cielo, levanta la cielo aquí, levanta la cielo, levanta la cielo, la mano al cielo, cienes sus ojos, vamos a orar por ellos, amén, va de gracia el Señor, te damos la gloria, la honra, porque tú te la mereces, Dios mío, te pedimos que tú seas, que estés cubriendo, a estos niños, Dios te la gloria, a estos jóvenes, te pedimos que tú seas, que estés rompiendo, la cadena ahora, todo espíritu, que quiera venir contra ellos, Dios mío, los estamos, los reprendemos, en el nombre de Jesús, de Nazaret, necesitamos Dios mío, que tú entres, con el Señor a su vida, a su corazón, a su alma, que tú los cambies, que tú los transformes, que tú los llenes, Dios te la gloria, des tu poder Dios mío, en el nombre de Jesús, de Nazaret, amén, mírame, no se vayan, mírame aquí, abra sus ojos, el que va a aceptar al Señor, aquí, que levante la mano al cielo, tiene su ministerio muy fuerte, tú has sido cristiana, se te ve, ¿qué te hizo Dios? Él no te dejó, tú fuiste el que lo dejaste a Él, vuelve a redir, que el Señor te está esperando, el Señor te está tocando, ahora mismo, el Señor te está tocando, los cubanes, está ya más cubanes, levanta, háblame un espacio aquí, háblame un espacio aquí, pasen esta noche, en esta tarde, denle un aplauso fuerte al Señor, déselo fuerte, déselo fuerte, que es para el Señor, levante la mano al cielo, los que se van a convertir aquí, los que se van a convertir, los que se van a convertir, mírame joven, te vas a convertir, mírame, te vas a convertir, quiera el Señor, pasa aquí adelante, ven, gloria a Dios, pasa bien, aleluya, aleluya, levante la mano al cielo, los que se van a convertir, levante la mano al cielo, levante la mano al cielo, los que se van a convertir, todo lo que se van a convertir, levante la mano al cielo, repitan conmigo, levanta la mano al cielo, levántala, repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora, Me entrego a ti Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Porque te voy a servir Para toda la vida Cúbreme Señor Con tu presencia Ayúdame A entender tu palabra Oh Dios mío A entrarme más contigo En el nombre de Jesús de Nazaret Uff Dios mío El Señor te toca ahora Uff Dios mío Padre de la gloria Tiene un ministerio muy fuerte No dejes que se vaya El Señor te toca hoy Y te marca Y te pone como una adoradora Uff Ay Dios mío Yo siento como que Uff Está saliendo fuego de ella ahora Samaya Dios mío Hay fuego fuerte aquí Padre gracias por ella Dios te la gloria En el nombre de Jesús de Nazaret Mire estos niños Que se convirtieron Señor Ayuda que ellos puedan seguir Que ellos puedan permanecer Dios te la gloria En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Y amén Entrate Y tú A ver que el Señor Va a hablar en ti Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga